¿Qué tal amigos? Los saludo una vez a más a su amigo G-Prime, aquí con el fondo de el CECAL, que es el club del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, algo rapidito solamente para desearles que pasen unas felices filas patrias, que lo sigan pasando en sí, porque ya estamos día 29. Muy bien, y de repente si alguna persona se estuvo preguntando por qué he dejado de subir videos, lo que ocurre es que no, bajo mi punto de vista creo que no hay nada relevante aún. Ha modificado los precios del Game Pass, se han cambiado las condiciones como ustedes han visto, sin embargo en este momento todavía el futuro es un poco incierto, no se sabe exactamente bien lo que va a pasar. La página de Xbox ha puesto algún texto así un poco ambivo, que lleva a la interpretación, y que recién se va a poder ver o verificar exactamente qué es lo que va a pasar con las suscripciones, recién en el momento en el que esto cambie. En sí, por ahora no hay nada relevante, lamentablemente pues yo no, yo solamente estoy acostumbrado a hacer cosas que sean importantes para ustedes, no voy a pasar taltería, no voy a estar haciendo videos donde me están agarrando la teta y cojo de esas cosas, yo no, yo no, no es mi estilo, no es mi estilo. Bueno chicos, entonces solamente eso quería decirles, espero que las cosas mejoren un poco y cuando haya algo mucho más importante como para poder, este, este, que justifique hacer un video, bueno entonces ahí estaremos. Bueno chicos, sigan pasándolo bonito, sigan pasando bien sus fiestas y cuídense bastante a todos. Chao.